de Madrid por Ciudadanos, que apoya la candidatura que patrocina también Inés Arrimadas, la candidatura que encabeza el eurodiputado Rian Vázquez. Begoña Villacís, muy buenas noches. Hola, qué tal, buenas noches. Bueno, ¿con qué objetivo? La misma pregunta, empiezo con la que empezaba su compañero de Murcia. ¿Con qué objetivo y esperanza se presentan a estas primarias en este contexto tan adverso para su formación? Bueno, pues a ver, en primer lugar me gustaría hacer un ejercicio de autocrítica. Y el primero es decirle que Marcos Morales, que le he escuchado antes, tiene toda la razón. Son tres candidaturas y mi total respeto por la tercera, y es verdad que hay veces que he dicho dos, bueno, que son tres candidaturas. Y lógicamente si nos estamos presentando es porque algunos locos seguimos creyendo que se necesita un espacio de centro liberal en España y ahora más que nunca. He escuchado decir muchas cosas aquí, muchas de las cuales la verdad tengo que reconocer que más allá del tono, que a lo mejor, pues bueno, se puede ser más o menos ácido a la hora de decirlo, pero sí que es verdad que hay cosas con las que estoy completamente de acuerdo. Pero también hay otras con las que estoy en absoluto desacuerdo. ¿Sigue siendo necesario Ciudadanos? Es la primera pregunta que yo me hago para seguir en Ciudadanos. Porque yo ejerzo la política activa desde la Vicealcaldía de Madrid con unas encuestas que las últimas 14 encuestas, la última muy reciente, me siguen dando dentro y que soy decisiva. Es decir, y no solo me pasa a mí, pasa en muchísimos ayuntamientos, porque hay mucha gente que lleva trabajando a nivel local mucho tiempo, yo creo mucho en el municipalismo. La primera pregunta que nos hacemos es ¿es necesario? ¿Es necesario seguir regenerando España? ¿Es necesario seguir reformando España? Vamos, no es necesario, es imprescindible. Cuando se nos dice que nuestro cometido era ser regeneradores, aprovecho para preguntar una cosa. ¿De todos los partidos políticos en España, cuál puede decir que no tiene ni un solo caso de corrupción? Nosotros. ¿Cuál puede decir que no tiene un solo caso de financiación ilegal? Nosotros. ¿Cuál puede decir que no se han repartido jueces? Nosotros. Pudiendo haberlo hecho. ¿Cuál puede decir que no se han repartido hoteles? Nosotros. ¿Cuál puede decir que siempre que ha condicionado han salido los imputados de las listas? Nosotros. ¿Y cuál de todos los partidos políticos que están presentes en España puede garantizar que su existencia es la garantía de que los populismos no entren a gobernar? Que quizás no lo hicimos cuando debimos hacerlo, y eso yo lo reconozco, no tengo ningún problema, no se me caen los anillos. Yo creo que, sobre todo cuando vives un proceso tan doloroso como ver un partido que ha gestionado bien, que es un partido limpio, que es un trabajo, es un equipo de gente con mucho talento, de gente coherente, que yo creo de verdad que hemos hecho muy bien las cosas en las instituciones donde estamos, con algunos errores, como es lógico, pues cuando te preguntas de por qué estamos en esta situación, créeme que la primera autocrítica nos la hemos hecho nosotros y somos los más duros con nosotros mismos. Pero yo me pongo a comparar los errores que hemos podido cometer como partido con otros partidos que tienen casos de corrupción, gente entrando en la cárcel, que te están cambiando el código penal para que la malborzación no sea un tipo penal, o que cambian delitos a gusto del consumidor, o que pactan con partidos con los que hasta ahora en España había una línea roja, pues eso no lo hacemos nosotros. ¿Tenemos más sentido que nunca? Yo creo que sí. Bueno, solo quería preguntarle... Sí, dos otras cuestiones. Y quería preguntarle también, se le trasladaba también a su compañero de Murcia. ¿Tiene que perfilarse de otra manera más ciudadanos? ¿Se ha asociado en los últimos tiempos siempre con la derecha, por lo menos en la política de pactos? ¿Se pueden abrir otras posibilidades o van a apostar por lo mismo que hasta ahora? A ver, nosotros creo que tenemos que efectivamente ser un partido bisagra, que seamos la garantía de que los populismos no condicionen gobiernos en España, y lo estamos viendo en Castilla y León, y lo estamos viendo en el Gobierno de la Nación. Y si hay un partido que puede garantizar eso, es Ciudadanos. Si no existe un centro fuerte, o más fuerte desde luego de lo que estamos ahora, el PP va a quedar en manos de Vox y el PSOE va a seguir estando en manos de los nacionalistas y en manos de los independentistas y en manos de Podemos. Y estamos viendo a nivel mundial, como no es una cosa que esté pasando en España, o sea, la polarización, que es lo que está provocando que nuestro partido esté en una situación tan débil, no pasa solo en España, la polarización se está produciendo a nivel mundial, se está produciendo en Estados Unidos. Hemos visto un golpe de Estado en Brasil hace nada, hemos visto y estamos viendo lo que pasa en Hungría y lo que está pasando en Polonia. En los procesos de polarización, el centro se vuelve menos atractivo para el votante porque la gente entiende que un partido o un polo se combate con otro polo y en esos procesos siempre sufren mucho los partidos de centro. Pero es en esos procesos donde el centro se tiene que hacer más fuerte porque si no hay un centro condicionando, los partidos se vuelven peores. El mejor PSOE que hemos visto en los últimos tiempos fue el PSOE del Pacto del Abrazo. No es el partido que estamos viendo en la actualidad, porque yo creo que en la deriva en la que ha entrado Pedro Sánchez y a la que ha llevado el Partido Socialista, discrepando algunas figuras, eso quiero reconocerlo del Partido Socialista, pues sinceramente lo único que se puede proponer un partido liberal constitucionalista que defienda una democracia liberal es en deshacer lo que ha hecho. Así de sencillo. Pero, insisto, tenemos que abrirnos, por supuesto. Yo cuando me presenté a las elecciones del Ayuntamiento de Madrid no veté a ningún partido. En aquel entonces se presentaba a Pepo Hernández y yo no encontré ningún motivo para vetar a Pepo Hernández. Pero también pienso que el PP cuando pacta con Ciudadanos se convierte en un mejor partido. Y creo que si el PP y el PSOE en lugar de pactar con Ciudadanos pactan con sus polos, se convierten en peores partidos. Luego, ¿tiene sentido Ciudadanos? Sí, tiene sentido. Y termino por decir lo siguiente. Meterse en un partido como Ciudadanos no es fácil. Mucho más seguro. Si te quieres dedicar a la política como profesión es mucho más fácil meterte en cualquier otro partido. Es fácil, pero tú te metes a lo que te metes. Y yo creo que es importante defender la democracia liberal en España. Y creo que es importante que la política en España se modere. Y creo que es importante que dejemos de ver insultos y que en eso se haya convertido a la política, que es vergonzoso verla. A mí personalmente no me gusta porque además nunca ha llevado a cabo ese tipo de política. ¿Así que merece la pena luchar por ello? Pues para mí sí. Y por eso estoy apoyando a esta candidatura que tiene como particularidad que no va contra ninguna persona. Dos cuestiones. Sin embargo, si hemos escuchado durante la campaña ser duros o, si no duros, criticar lo que ustedes entienden como una proximidad de Edmundo Bal, de la otra candidatura, con más avales, de las tres que hay, a PSOE o a Pedro Sánchez. Yo he interpretado esto. Esto no ha gustado mucho en Edmundo Bal, que dice que él se ha distinguido por criticar mucho la política de Sánchez. ¿Esto es así o cómo lo entienden ustedes? A ver, yo no creo que Edmundo Bal sea sanchista, porque si lo fuese sería síndrome de Estocolmo, con lo que ha vivido Edmundo Bal con Pedro Sánchez. Recordemos que le cesó como abogado del Estado por no hacer lo que él quería. Pero yo creo que tenemos dos puntos de vista distintos y yo respeto el suyo. Ellos dicen que nos tenemos que orientar al Partido Socialista para también pactar con el Partido Socialista. Yo sostengo en la actualidad, y diferenciemos la política local y la autonómica, pero yo sostengo en la actualidad que a la izquierda del centro, ahora mismo, no hay Partido Socialista, no hay izquierda. Hay Sánchez y hay más Sánchez. Creo que el apoyo a la ley del sí es sí es un error. Lo mantuve entonces y lo mantengo ahora, porque he sido bajo unos presupuestos erróneos. Creo que determinadas cosas que se han sostenido, se han defendido, no nos convierten en más progresistas. O sea, yo no creo que nos tengamos que definir por si estamos con el PP o si estamos con el PSOE. Yo creo que nos tenemos que definir por nosotros mismos. Tenemos que defender las cosas que nosotros hemos ido siempre defendiendo, las cosas que siempre hemos defendido, perdón, con independencia de quien las defienda y sin ningún complejo. Eso tiene que ser el centro liberal en España. Y si en algún momento tienes que estar en una manifestación con el PP, no te tiene que avergonzar. Y si en algún momento tienes que estar con PSOE y con Podemos en la manifestación del orgullo, tampoco te tiene que molestar. Entonces, eso de orquestar todas tus políticas por estar con unos o por estar con otros, para mí es un error. Te hace perder autonomía, sustantividad y, sobre todo, respeto por uno mismo. Yo respeto mucho el espacio de centro liberal en España. Creo que hemos sido siempre coherentes y hemos estado defendiendo lo que teníamos que defender y no pienso definirme en torno a otros partidos políticos. Y se elige a la dirección, al candidato o a la candidata. Arrimadas cierra su lista. ¿Podría ser la candidata a las generales? Sí, a si quiere presentar a primaria, sí. Pero se habría que preguntárselo a Inés. A ver, nosotras hemos apoyado una candidatura, cada una por sus motivos, pero la candidatura, yo les puedo asegurar que ha volado sola. Y quien me haya seguido un poco en redes sociales en los últimos tiempos o a Inés, se habrá dado cuenta que esto es así. Las personas que lo están llevando a cabo son perfectos profesionales, personas con mucha experiencia política, personas que han estado, por ejemplo, Adrián como eurodiputado, llevando nuestra delegación en Bruselas, la mejor delegación que tiene un partido político en Bruselas, que es la nuestra. Y Patriz Aguas ha estado liderando la política autonómica en Baleares. O sea, no estamos hablando de perfiles cualesquiera. Quizás no sean los más conocidos, pero sí que están bregados y son bastante autosuficientes como para poder... No serían dóciles, se lo puedo asegurar. Así que, en Ciudadanos, va a ser candidato. Quien quiera presentarse a las primarias, somos un partido súper abierto en este sentido y ya lo estamos viendo en estas elecciones. Yo creo que es verdad que las primarias son procesos muy traumáticos. Hemos visto primarias del PSOE que todos recordamos o primarias del PP hace un año. Tampoco en situaciones... Bueno, ha estado muy catastrofista también. Yo sé que estamos en un momento muy difícil, pero se pasarán y habrá un día siguiente. En fin, estamos acostumbrados a hacer procesos que, aunque traumáticos, democráticamente son muy necesarios. Concluyo ya, señora Villací. Si puede ser en 30 segundos. En el plano de autocrítica, ¿tienen que señalar también a Albert Rivera, como han indicado algunos miembros de la mesa, o casi todos los miembros de la mesa? A ver, no sería Albert, seríamos al comité ejecutivo en el cual me incluyo. Yo, si tuviese que echar la vista atrás, pues cambiaría muchas cosas, pero de otras muchísimas me siento profundamente orgullosa. Entonces, yo creo que también como partido nos autofostigamos mucho y nos autofostigamos. Alguien lo ha dicho en la mesa y tiene mucha razón. Muchas veces la situación actual responde a cosas que tú has hecho, pero también responde a muchos factores exógenos. Yo creo que principalmente el peso de los factores exógenos, que tienen que ver con la polarización que estamos viendo, con los pactos de coalición, que a lo mejor no fueron los más inteligentes, pues nos han pesado, nos han pesado y mucho. Pero si tuviese que criticar, no criticaría a Albert. Me incluiría en esa crítica y a todo el comité ejecutivo que estábamos en aquel momento. Aquí lo dejamos. Begoña Villacis, vicealcaldesa de Madrid y uno de los apoyos importantes de esta candidatura en las primarias de Ciudadanos, con tres candidaturas. Muchísimas gracias por atender la llamada de Televisión Española. Gracias a vosotros.